Impacto semanal Este domingo en Impacto Semanal En la Semana de los Derechos del Niño No se pierda un informe especial Sobre las actividades programadas En el Distrito de Pueblo Nuevo Además Humilde madre de familia muere asesinada En su propia vivienda Conozca todos los detalles En un informe especial El Instituto Superior de Educación Público Chincha Cumplió 45 años al servicio de la educación Un informe sobre su peculiar pasacalle Entrevistas y temas de actualidad Este domingo 6 de la tarde Por RTM Los pioneros Impacto semanal Más no Más no Top Impresores